sigue de blanco aquí todavía regresamos con la de azul sigue de blanco aquí todavía va de blanco hasta donde está la de azul o se hace hasta el otro lado así ahora una de azul la de blanco hasta donde está la de azul o se hace hasta el otro lado así ahí ya tienen el primer corazoncito ahora una de azul ahora vamos a hacer esta parte de aquí vamos a tener cuatro aquí y tres aquí acá arriba vamos a repetir esto pero en vez de tres vamos a hacer cuatro y luego tres y ahí ya vamos a empezar como pueden ver el corazoncito vamos a tener cuatro aquí y tres aquí acá arriba vamos a repetir esto pero en vez de tres van a hacer cuatro y luego tres y ahí ya vamos a empezar como pueden ver el corazoncito que viene siendo esta cuente de aquí siempre nos vamos a hacer vamos a regresar con una de azul o dos o dependiendo de lo grueso que ustedes vayan a hacer su bordo eso ya depende de ustedes siempre nos vamos a regresar con una de azul o dos o dependiendo de lo grueso que ustedes vayan a hacer su bordo eso ya depende de ustedes Regresamos Con la mía azul Necesitamos hacer Otras dos vueltas así Aquí tenemos una Dos cuentecitas de blanco Vamos a necesitar cuatro ahí Necesitamos hacer Otras dos vueltas así Como pueden ver ahí les estoy mostrando Cómo hacer el patrón Aquí tenemos una Dos cuentecitas de blanco Los corazoncitos van en limpio Y ya después Las otras modificaciones Que les voy a mostrar Ya tienen ahí un poquito más de dibujo Agregado Los corazoncitos van en limpio Y bueno yo espero que les guste Y ya después Las otras modificaciones Que les voy a mostrar Ya tienen ahí un poquito más de dibujo A mí me gusta Especialmente si pueden ustedes hacer El color que más me gusta Para estos anillos Es rojo Se les va a mirar su anillo Rojo Y color oro En vez de blanco A mí me gusta Especialmente si pueden Pueden ustedes hacer El color que más me gusta Se vería bellísimo Para estos anillos O en este caso Si quieren poder poner Color oro En vez de blanco Pero eso ya depende de ustedes Yo solamente les estoy Haciendo una sugerencia O más bien Diciéndoles Que es lo que a mí me gusta O en este caso Si quieren pueden poner Color oro Color rojo Pero como les digo Yo no tengo Esos colores Pero eso ya depende de ustedes Yo solamente les estoy Haciendo una sugerencia O más bien Diciéndoles Que es lo que a mí me gusta Cuáles colores A mí me gustan Un poquito más Pero como les digo Yo no tengo Esos colores Pues Como siempre Estoy usando Los colores Que tengo aquí a la mano Regresamos Con la de azul Continuamos Con las de blanco Continuamos Con las de blanco Otra vez El regreso Es con una de azul Ponemos de blanco Otra vez El regreso Es con una de azul Ponemos de blanco Hasta llegar A la orilla Como pueden ver Ahí me doy Unos otorones Porque tengo Que revisar El patrón Hasta llegar A la orilla Como les digo Los otros patrones Que les voy a mostrar Que tienen Como pueden ver Ahí me doy Unos otorones Porque tengo Que revisar El patrón Vamos a decir Que lo mismo Pero un poquito Como les digo Los otros patrones Que les voy a mostrar Dos Cuatro Una Dos Tres Si ven aquí Esta parte de aquí Siempre Tiene que estar igual Tienen que tener Cuatro Y luego tres aquí Porque vamos a meter Ahí una de negro Elaborado Dos Cuatro Una Dos Tres Si ven aquí Esta parte de aquí Siempre tiene que estar Igual Tienen que tener Cuatro Y luego tres aquí Porque vamos a meter Ahí una de negro Luego Continuamos Con las de blanco Y luego Nos regresamos con la de azul y continuamos con las de blanco Aquí ya toca una de negro Una más Regresamos con la de azul Aquí va de negro Seguimos con las de blanco Regresamos como siempre con la de azul Aquí toca de negro Bueno yo pienso que se mira bonito que no Bueno muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar No se les olvide pasar por mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos